galaxia ya ganamos ya galacticienta viste rápido porque van a venir eh yo me visto yo a mi me llaman el veloz increíble con razón en todos lados a mi yo soy el rapido no precoz no es otra cosa ya he matado uno ya así de veloz y en tal otro que estoy con ganas de matar a alguien yo soy aquí el ha visto sinicienta tu? no no me tiras bien pues yo no jaja donde esta el cabron este tenia algo oh por chiste chiste 2.0 el chiste mas esperado el chiste galactico ya esto es en la otra isla increible eh de la vía láctea voy 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 tranquila en este siempre ganamos no? ah literal si sigues en la isla? mierda yo ya he ido a ah mira este es un normal se cree que nos va a matar su un normal retraso eh estoy un puto laje eh no se porque sigo laje que pobre hombre yo quiero su pantalón ya esta un pantalón sutín debe estar abajo eh fíjate a ver yo voy a ser puente siempre aquí su pantalón aquí está aquí está sutín aquí está sutín tranquilidad tranquilidad ahí le damos un par de flechas con un par se muere ya creo me tiraría pero no tengo agua así que tengo agua voy a bajar voy a bajar bajamos 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 y los esperamos ahi no se lo espera no se lo espera adios que tienes arco que tienes el no tienes un escudo para mi eh no ese tipo no tiene escudo mmmm quien el tipo ese no que lo sepa ya estábamos en la siguiente isla porque esto es muy fácil no? es easy está demasiado simple diría muy easy la verdad diría yo demasiado 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 easy fácil sincero ese mouse espera déjame comer un momento me ha matado a uno eh increíble vaya galáctico yo voy el puente, llamo el fuego tremendo puente increíble nadie 360 tranquilo supremo no scope espera pero tranquilidad maldición puto la se va se va se va se va tranquilidad está a mi 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 merced está a nuestra merced como no se muere el cabrón me caí enserio tú eres tan retrasado listo tenias el puto escudo tu listo maldición me voy a matar eh y me has matado tu todavía mira el chat pero como te he matado yo retrasado si somos ti no se ah que somos que hay da igual que no debemos meternos en un solo como se llama esto esa mierda que ahora empujamos en la fuente eso de ahí hay 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 puta vida me voy a ir de aquí que me mata que me mata el cabrón este que me matina se matan bien y por qué pinche pendejo ven a por mi a ver si tienes huevos ahí si no vienes no pinche pendejo ¿cuantos quedan? quedando un huevo todavía amaneciado en toda hora porque nos mueres tan bien que esta esta pinche partida quiero a mi team exijo un team para mi tiene tiene escudo el cabrón este voy a tratar de saber como lo va a matar tranquilidad ¿confías en mi polla o no? no pues debería me he puesto ahí mi lado y nadie ha caído es como ok he votado uno creo que he votado uno ok ok tranquilidad 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 y el único que cae en su propia dama tranquilidad suprema tranquilidad extrema te han puesto ya casi casi Ne te malisimo puta vida malisimo esta mapa me gusta nunca pierdo acabas de perder hermanito jajaja ya esta bienvenido a un skywax el mas inspirado jajaja no esta la vida no puedo respirar esperate un rato no se vale comenzar muy rapido ya esta ya esta ya esta jajaja maldición jajaja la gente no sabe de que lo estamos haciendo este video de hecho lo grabo todo pero perdon tuvo mucho que lo suba yo recientemente grabando a ver subamos estamos en el mejor gameplay obvio arriba oh este hombre no se le espera para nada subnormal tranquilidad tranquilidad que me rompe el escudo de cuidado esta muerto esta muerto tu cuando quieras bien bien que te fue el diamante cuidado conmigo tranquilidad estoy matando un tipo que tiene pinta de perdedor asi que dije voy a matarlo increible donde estas tengo este peto de diamantes tengo peto me faltan pantalones digo pantalones lo reviento eh tranquilo tranquilidad esta muerto esta muerto esta muerto esta muerto esta muerto esta no vivo ya esta quiero su pantalones toma ah bueno ya lo agarraste ya si tienes escudo tengo no tengo solamente uno eh ya a ver aqui me reventamos al tipo de diamia ese tipo tiene cara de violador te lo voy a comer vamos 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 se escapa se escapa se escapa se escapa se escapa eeeeh ya me lo juego de hecho se puede llegar despues de poner un bloque este es un dano bail ahi ahi le doy ahi le ha botado le ha botado le ha botado hasta luego uno menos ok vamos para allá vamos para allá increíble no nos cuido no hay que ir en la misma tu ande primero y ahora si que esto nos caemos asi acá abajo hay gente no pues están mirando boludo no se que están abajo hay otra atrás voy a ir a por ese creo vamos 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 que te pueden matar tiene escudo increíble maldición voy a voy a con todo tuve tuve podemos voy a voy a esta facil esta allí esta ganado esto de hecho hay que matarlo para que te de su escudo de una vez ahi le da un buen combo yo le doy recteado tu por adelante que si lo ataco para atrás no se define agarro su escudo el escudo de lo escudo hasta acá perfecto esta ganado esto eh esta win victoria asegurada hay un tipo allá jajaja que pasa me acuerdo de lo que estaba diciendo con eso jajaja se va a morir este hombre se va a morir este hombre jajaja jajaja muere jajaja como diria narices con pimientos tengo el peto asi asia no? creo que si narices recorcholis repampanos rayos y centellas pero no va a estar ayuda mi team espera tranquilidad tengo yo no 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 te digo estoy más vivo estoy vivito y coliendo ahora mismo no 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 why no estás? estoy vivito y coliendo tranquilidad tu preocupate por mi mismo why no estás? estoy casi muerto pero tranquilidad literal si no salto oh estas corriendo estoy corriendo me van a matar malicia ya está a ver esta es partida lo se lo siento en mi vena en mi vena toma toma vaya no, 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 lo matas, lo matas lo matas, lo matas lo matas, esta muerto increíble y el asesino hay otra ahí, en nuestra isla es todo tuyo ni siquiera esta atento a otro lado eso le pasa por no estar atento cuando debería estar atento pero no le esta reventado, esta otra victoria esta muerto esta fuertemente con un escudo hay que ser hay que tener mala suerte hay uno abajo, hay uno abajo no, dos, dos hay dos vaya el flechero dime si viene el otro esta bien, esta bien tranquilidad al primero que tiene poca vida sorprende, no hay ninguno corre, corre hay flecha, hay flecha oh, muy buena esa la ha reventado no me lo creo la ha hecho super bien, pendejo esta que se defiende esta que se defiende que si se muere, esta que se ha puesto nervioso, ahora lo mato no mames, puto anthony probazo y recojo la lava se la han quitado atras viene uno hay un team hay un team y otro que esta normal hay comida creo hay comida casi 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 sorprendente te la echo, te la echo galaxia el chiste era matarlo pero sin botarlo listo, ahora ahora tengo que encargarme del team pero ahora no hay comida, tienes toda la comida voy a dejar cosas eh voy a dejar cosas que no me interesa cobardes comida estan por ahi eh voy a revisar todos los cofres maris ahí le da un flechazo en el ojo increíble, ya se asustado ya se ha lamentado cuidado ahí está ahí te ha marcado, te ha marcado la partida mas inspirada que asio no mames esta la va a subir mal que asio no mames ni siquiera la das idiota gaj ALLAHU AKBAAA Música 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 Música